En realidad es una puesta a punto de nuestra ciencia, digamos, tan apasionante como lo es la balística. Entonces, todos los actores que participamos tanto en la investigación de un hecho como en la resolución, vamos a estar ahí presentes. Es decir, los peritos, los policías que participan en la primera intervención con la preservación del lugar del hecho, los peritos que intervenimos después para hacer hablar a esos testigos mudos, los indicios que hay en el lugar del hecho, y posteriormente a quien va dirigida la prueba, que es la justicia, digamos. Entonces va a haber fiscales, empleados de la justicia, otros peritos, licenciados, digamos. Y hay una cuestión llamativa que 20 días antes ya no teníamos más cupos, porque tenemos un salón para 200 personas y nos pidieron de varias provincias, entonces tenemos visitantes de varias provincias y se nos agotaron los cupos. Es decir, ¿están faltando ese tipo de capacitaciones que ha despertado tanto el interés afuera? Largamente. De hecho, nosotros hemos recorrido parte de la Argentina, hemos disertado en otras provincias y cuando se busca referente en la materia se nos convoca. La parte balística hoy por hoy es una decisión que se tomó hace ya un tiempo, se empezó a capitalizar el personal en la materia y hoy tiene esos resultados. Es decir, la gente que estuvo antes, la gente que está hoy al mando y la gente que nosotros nos toca conducir también a la par, hemos podido llevar adelante esa bandera de la especialización en la materia. Hans Gross, cuando escribió el libro El Manual de Juez en 1892, él hablaba del testimonio y de la prueba indiciaria. Él fue juez en Austria y desarrolló su actividad durante muchos años y escribió un manual justamente haciendo referencia y comparaba el testimonio con el testigo mudo, el que no es influenciable, es la vaina, es el proyectil que encontramos en el lugar del hecho, la fibra, el pelo, la mancha biológica que nos habla, digamos. Testigos mudos, pero tienen sus intérpretes. El intérprete es el perito. El que interpreta ese indicio lo valora y le da el informe al fiscal en este caso, que es el director del proceso y que es el que acusa.